Hola chicos, bienvenidos a su laboratorio en casa. El día de hoy tenemos un proyecto muy interesante con las plantas, exclusivamente con la flor. ¿Y qué vamos a conocer? Vamos a conocer los órganos reproductores de la flor. Los materiales son una flor de cucarda, una tijera, una pinza, una luna de reloj y una hoja de papel bond. Procedimiento. Conozcamos los órganos reproductores que forman parte de la flor. Ahora tenemos el pedúnculo que viene a ser la estructura de un tallo y es responsable de la sustentación y conducción de la savia a las flores. Ahora tenemos estas hojitas que son de color verde. Este conjunto de hojitas se llama cáliz. Y cada uno, cada una de estas hojas vienen a ser los sépanos. La parte coloreada, estas hojas de color o de colores, viene a ser la corola. Y cada una de estas hojitas vienen a ser los pétalos. Ahora vamos a pasar a sacar los sépanos para poder identificar los órganos más internos. Con mucho cuidado. Luego pasamos a sacar las hojitas de protección importantes que vienen a ser los pétalos. Y nos quedaremos con la parte masculina y femenina de la flor. Que viene a ser, en este caso, el pistilo y los estambres. El pistilo. Si nosotros observamos, vamos a poder identificar en esta parte al estigma que recibe al polen. Tenemos aquí esta estructura alargada que viene a ser el estilo. Aquí esta estructura más voluptuosa viene a ser el ovario. Y en su interior vamos a encontrar a quienes vamos a encontrar a los óvulos. Si nosotros apreciamos en esta flor, los estambres están unidos al pistilo. En el interior de los estambres están las anteras y en el interior de las anteras se encuentran los granos de polen. Si nosotros hacemos un corte en el ovario, de esta manera, vamos a poder identificar a los óvulos. Ahí podemos apreciar a los óvulos. De esta manera, nosotros hemos podido identificar los diferentes órganos que forman al aparato reproductor de una planta. ¿Dónde se encuentran? Se encuentran en la flor. Conocer los órganos reproductores de las plantas nos permite tener un mejor conocimiento de ellas. La función de una flor es producir semillas a través de la reproducción sexual. Para las plantas, las semillas son la próxima generación y sirven como el principal medio a través del cual las especies se perpetúan y se propagan.